¡Dicen! ¡Oye, Calamarca! ¡Ay, muy dentro de mí, mi reina, se oga mi canto! Yo quiero entregarte mi vida Diciendo te amo Yo sé que va a ser difícil robarte un beso Pero sé que cómo te gustó Pa' llegar temprano ¡Duro! Yo no entiendo por qué que te me escondes Ahí cuando paso por tu casa ¡Sí! Y de casualidad nos encontramos Te saludo y no me hablas Yo no entiendo por qué fregas la vida Mi amorcito, ¿qué te pasa? A mí me han dicho que te mueres por mí Pero la duda no te deja decir Que en realidad... ¡Ayúdeme! Si no me aceptas a mí, ¿a quién vas a aceptar? Si no me quieres a mí, ¿a quién vas a querer? ¡Ayúdeme! ¡Salud! Conoce mi ojo de vida, toda mi verdad Por eso tienes miedo, pero ya cambié ¡Ay, lo es el mucho! ¡Salud! Con el amor Me quieres tú Y dices no Oye Rey Guajiro Me saluda a Bierra y a mí Y al compa Raja Y al líder Caicedo Chicos Tóngale vallenato a tu pueblo Oye Wendy Hacome María Paula Y Paula Alejandra Los amores de Alejandro Vaya Arraso ¡Epa! Compares Jesús María Villalobos Andrés Valencia Y todo ese copo parrandero Repítalo Me saluda a mi hija Maris A Salomé A Salomé Y a mí Y ahora estoy luchando por tener tu cariño Para soñar con ese día que estés en mi brazo No le des de la vida No le dé tanta vuelta a lo que sientes Yo soy el negocio Y ahora estoy luchando por tener tu cariño Que tengo hecho la vida Que lo pido no queremos ver Conoce mi hoja de vida Toda mi verdad Por eso tienes miedo Pero yo también Calamar con el mundo duro Que ingal Duro Con el amor Me quieres tú Y dices no Compares Gustavo Guzmán Nos vemos en el Guam Aquí nos tienen Hoy están las mujeres solteras Muchas gracias, muchas gracias